para renovar la integración de los once ayuntamientos del Estado, obteniendo como resultado que siete de nuestros próximos ayuntamientos serán gobernados por mujeres y cuatro por hombres. Un dato, por demás relevante, que da cuenta que en nuestro Estado la paridad está siendo una realidad y que con las acciones afirmativas implementadas estamos dando resultados en materia de paridad de género. Hay que recordar que esta honorable decimosexta legislatura, mediante declaratoria 001 publicada en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo el 14 de julio de 2020, estableció en el artículo 133 de nuestra Constitución que los ayuntamientos se instalarán el 30 de septiembre del año que corresponda mediante ceremonia pública solemne y que al término de la sesión el ayuntamiento procederá en sesión ordinaria a nombrar por mayoría de votos de sus integrantes a quienes ejerzan la titularidad de la Secretaría General, la Tesorería del órgano de control interno, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de las direcciones de ingresos y egresos de la Tesorería Municipal. Dichos nombramientos se realizarán en apego al principio de paridad de género. Estableciendo en el transitorio segundo, de dicha forma que la observancia del principio de paridad sería progresiva y aplicable a los nuevos nombramientos que se realizarán a partir de su entrada en vigor. Siendo que la finalidad de esta reforma fue garantizar el derecho a la participación plena de las mujeres en cargos ejecutivos superiores en todas las instituciones públicas para que incidan de manera directa en la formulación de políticas gubernamentales y en su ejecución en todos los sectores y a todos los niveles. La propuesta incluía adicionar un texto al artículo 133 para establecer el principio de paridad en cuanto a designaciones de quienes ejerzan la titularidad de las áreas principales de la Administración Pública. Propuesta que tenía la finalidad de eliminar barreras, prejuicios, estereotipos y resistencia al cambio, lo cual se refleja en acciones del poder de género arraigadas que refuerzan en los entes de gobierno una distribución desigual de privilegios entre hombres y mujeres. Hay que recordar que esta legislatura ha sido denominada como primera legislatura de la paridad, nombrada así como parte de las acciones afirmativas que servirán para garantizar y en su caso reivindicar el pleno ejercicio de los derechos que hoy gozan las mujeres. Tal eslogan debe pasar a la realidad no sólo hacia afuera, sino también hacia el interior del Congreso del Estado, resaltando que la paridad de género es una obligación del Estado con el fin de avanzar en acciones que poco a poco vayan acabando con cualquier desigualdad por razón de género. La integración de los ayuntamientos que entrarán en funciones el próximo 30 de septiembre cumplen totalmente con el principio de paridad, ya que en la postulación de candidaturas se adoptaron medidas especiales con carácter temporal para generar igualdad y reducir prácticas discriminatorias en contra de las mujeres, las cuales fueron proporcionales y objetivas. Además, se cuidó la alternancia de género en la integración de las planillas que participaron. Resulta importante que así como en la integración de los ayuntamientos se cuidó y se logró hacer efectivo este principio constitucional de paridad de género, ahora los ayuntamientos hagan su parte y procuren la aplicación de este principio en la designación de quienes ejerzan la titularidad de la Secretaría General, Tesorería, OIC, Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Dirección de Ingresos y Egresos de Tesorería Municipal. El presente documento tiene precisamente como objetivo convocar a las presidentas y los presidentes municipales electos como a sus cabildos para que procedan en su nombramiento de su gabinete y cumplan con el principio de paridad establecido. No menos importante resulta que el propio Poder Legislativo aplique los principios a que se haya hecho referencia y considerando que con motivo del inicio del tercer año de ejercicio constitucional la Junta de Gobierno y Coordinación Política de esta legislatura a través de esta mesa hoy exhortamos a dicho órgano para que en caso de realizar nuevas designaciones respecto de los órganos técnicos y administrativos también se respete el principio de paridad de género. Por lo antes expuesto, emitimos esta postura pública a fin de convocar respetuosamente a los honorables ayuntamientos electos del Estado de Quintana Roo, así como a la Jugo Copo. A cumplir el principio de paridad de género en las futuras designaciones de sus administraciones. Es cuanto.